En 3 minutos aprende a conectar un apagador sencillo con una y dos lámparas quédate a ver el vídeo bajamos el interruptor en este caso el cable negro es la fase, el blanco es el neutro vamos a agarrar y colocar dos cables hacia la chalupa en este caso sería el rojo que es retorno y el negro que es la fase todos los conductores pueden ser del 14 si el interruptor es de 15 amperes se coloca el apagador quitamos el aislante el cable negro lo colocamos en el punto de en medio del apagador al final les mostraremos los diagramas para que se apoyen para hacer sus prácticas en el extremo iría el retorno fijamos el chasis atornillamos vamos a la caja donde va el foco agregamos el foco a la tapa conectamos el cable rojo del foco con el cable rojo que va al apagador y conectamos el blanco del foco al blanco de la caja que es el neutro y el cable negro del apagador al cable negro que viene de la alimentación del interruptor guardamos los conductores atornillamos y ahora agregamos el foco y comprobamos subimos el interruptor enciende y apaga el foco vamos a agregar otro foco como le hacemos vamos a agregar dos cables un blanco y un rojo hacia la otra caja donde va el foco ahora ahí el cable blanco del foco con el cable blanco del foco que agregamos y el cable rojo del foco con el cable rojo que agregamos como lo estamos observando posteriormente vamos a conectar el cable rojo que se agregó con el cable rojo que ya estaba previamente conectado que es el retorno que va a un foco y al apagador y el cable negro que se agregó con el cable negro perdón el cable blanco que se agregó con el cable blanco que viene del foco y de la alimentación que es el neutro cerramos y comprobamos un apagador con dos focos ahora vamos a ver los diagramas ese sería un foco con su apagador el primer diagrama y el segundo diagrama dos focos con un apagador ya está listo y el segundo diagrama dos focos con un apagador que se agregó con su apagador y el segundo diagrama dos focos con un apagador que se agregó con un apagador que se agregó con un apagador